Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Contenido con fines informativos, no opto para personas sensibles. Este video es responsabilidad de quien lo ve. Se recomienda discreción. Bienvenidos a una nueva transmisión. De 1988 hasta enero de 1990, el miedo invadió la ciudad de Rochester y sus alrededores, en el estado de Nueva York, Estados Unidos. 11 personas fueron encontradas a las orillas del río Genese. Las investigaciones correspondientes de la policía buscaban establecer un patrón en las víctimas, ya que la mayoría eran jóvenes que no rebasaban los 35 años de edad. En el lugar del hallazgo no se encontraban indicios importantes que ayudaran a esclarecer el hecho. Debido a los acontecimientos, la policía montó un operativo de vigilancia, concentrando la atención en los lugares donde fueron encontrados los cuerpos. En especial se les pidió a los oficiales vigilar a los alrededores del río Genese, pues los investigadores pensaban que acudiría nuevamente al lugar del hallazgo, ya que se sabe que muchos asesinos vuelven al lugar para así revivir sus fantasías. Así que el miércoles 3 de enero de 1990, a eso de las 11.40 de la mañana, una patrulla helicóptero vigilaba la zona del río Genese. Al acercarse a un puente del lago Salmon, en Noggen, se percataron de la presencia de un cuerpo de una mujer bajo el puente, y a solo unos metros lograron ver un auto Chevrolet Celebrity color gris, con la puerta abierta. El sospechoso subió al vehículo y se marchó. El helicóptero contactó a dos motociclistas del departamento de policía, para que identificaran al propietario del vehículo. Al interrogarlo, mencionó llamarse Arthur Showcross, de 44 años de edad, quien se identificó con una licencia de conducir vencida, agregando que no había tenido tiempo de renovarla, debido a que acababa de salir de una larga estancia en prisión. Cuando le preguntaron por qué estaba en el lugar, mencionó que había ido a hacer sus necesidades, aunque la policía sabe muy bien que una coincidencia de ese tipo, hay que investigarla. Claro está, que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y el hecho de encontrarlo ahí, no probaba nada. Los oficiales le piden que los acompañe a la estación de policía para interrogarlo. Él accede sin ningún problema, se le encontraba tranquilo, y parecía no preocuparle saber por qué lo estaban deteniendo. Mencionó que se encontraba en el puente porque necesitaba ir al baño. Cuando le preguntaron a dónde se dirigía, él afirmó que iba a una clínica de descanso en Whitwood, la cual se encuentra a 5 kilómetros del puente. La policía creía fielmente que Showcross estaba implicado, y que había regresado al lugar para así revivir sus fantasías, como anteriormente el perfilador del FBI había mencionado. Tras el interrogatorio, la policía preguntó cuál era la razón de que se encontrara bajo libertad condicional desde 1987. Él mencionó que luego de cumplir una condena de 15 años por el asesinato de dos niños, Jack Black de 10 años y Karen Hill de 8 años, entonces le pidieron les contar a qué había pasado con aquellos niños. La siguiente declaración fue descrita por Showcross en el año de 1972. Me habían invitado a una fiesta de cumpleaños en la familia. Como el clima era bueno, decidí ir. Me disponía a salir cuando llama a la puerta un chiquillo y me preguntó si quiero acompañarlo a pescar. Le contesto que no puedo. Cierro la puerta y salgo por la parte de atrás de la casa, pasando por un campo en dirección al centro comercial. De repente escucho que comienza a seguirme. Al voltear cae a un estanque. Lo ayudo a levantarse y le digo que me deje en paz. Se niega a hacerme caso. Me contesta que va donde quiere y que nadie puede impedírselo. Lo dejo y continúo con mi camino. Paso por encima de una alambrada y rodeo otro estanque. Vuelvo a oír un chapoteo. Ha caído otra vez al agua. Le digo unos cuantos insultos y le ordeno que regrese a casa. Nuevamente me dice que va donde le dé la gana. Pierdo el control y lo golpeo en la cabeza. Él cae y yo me marcho. Más tarde, llego a casa de mi suegra para la fiesta. Regresamos a casa a eso de las 11 de la noche. Después, ya en la madrugada, la madre del niño vino a preguntarme dónde se encontraba su hijo. Yo le dije que no lo había visto desde la mañana. Tres o cuatro días más tarde, volví al lugar y me percaté que aún seguía ahí. Traté de ocultar su cuerpo con hojas. Antes de irme, después de unos meses, regresé y solo había un esqueleto. El médico forense que practicó la necropsia, Ajak, menciona que su declaración no concuerda con el análisis, pues se presume que abusó de él. Además de mencionar que años antes, Showcross dio una versión muy diferente. En esta aseguró cometer canibalismo. Aquí mencionó que lo golpeó y le privó de la respiración. Posteriormente, cortó su cuerpo en pedazos para comérselo y después abusar de él, justificando sus acciones porque de niño sufrió abusos por parte de su madre, además de los traumas que le había dejado la guerra en Vietnam. Luego de eso se pudo confirmar que mentía, pues nunca participó en la guerra de manera directa en un enfrentamiento. La declaración fue puesta a debate, ya que la defensa afirmó que no era responsable de sus actos, por lo que pidieron se le enviar a un psiquiátrico, ya que no estaba sano mentalmente. Cuando la policía le preguntó en 1990 sobre los asesinatos, él jamás mencionó nada de canibalismo y repite con mucha exactitud la primera declaración. Después se le cuestionó sobre la niña. Él prosiguió diciendo que tenía cabello rubio hasta los hombros, que era muy desarrollada para su edad y que era muy bonita. Se encontraba pescando cerca de la calle Mill, en Waterton. Se acercó a ella y le preguntó si no tenía miedo de estar sola. Ella mencionó que a menudo iba al lugar, entonces la tomó por el brazo y se la llevó. Luego abusó de ella durante 10 minutos aproximadamente y después terminó con ella, de igual forma que su anterior víctima, privándole de la respiración. Él siguió hablando y sin que los investigadores le preguntaron. Comenzó a hablar sobre sus relaciones con su hermana Jane. Un día le dije a mi madre que mi hermana y yo éramos más que hermanos. Mi hermana Jane tenía tres años menos que yo. Ahora está casada con un militar, pero aún sigo pensando en ella. Aunque después interrogaron a su hermana y ella negó haber tenido relaciones con él. Esa tarde del 3 de enero de 1990, la policía se entera de que Showcross trabaja de noche preparando ensaladas para una casa de comidas en Rochester. De nuevo, otro elemento coincide con el testimonio de una mujer alarmada por uno de sus clientes, un tal Mitch, que trabaja de noche en una casa de comidas, quien no puede disfrutar más que si su pareja finge estar muerta. Posteriormente, la policía solicita su autorización para registrar su automóvil antes de que pueda ir a casa. Durante la noche y la madrugada del 4 de enero, la policía comenzó a investigar el barrio rojo y vuelven a interrogar a las mujeres, pero esta vez llevan fotos de Showcross. Varias de ellas lo reconocen, afirmando que se trataba de un cliente habitual llamado Mitch. Una mujer llamada Joan menciona que había ido con él cerca del río Genesee. En esta ocasión se encontraba herido de una pierna, pues éste le dijo que sufrió un accidente en el puente Driven Park. Cuando salió de su auto se percató que en los asientos había un catalejo, el cual sirve para mirar objetos a lo lejos. Días después, lo volvió a ver con Elizabeth Gibson, que horas más tarde fue encontrada sin vida por la policía. Las huellas del neumático dejadas en el lugar coincidían con las del auto de Showcross. Y no solo eso, sino que también al inspeccionar el auto, descubrieron un pendiente que pertenecía a Jun Cicero, cuyo cuerpo se encontraba bajo el puente el día en que la patrulla del helicóptero se fijó en Showcross. Al siguiente día, la mañana del 4 de enero, después de la una de la tarde, presentan a Showcross las pruebas recabadas y bajo la presión de la policía, confiesa que privó de la vida a Elizabeth Gibson. Pero dice que fue en defensa propia, pues cuando la llevó en su automóvil, aparcó cerca de un edificio. Después vio su cartera en el suelo, la levantó y la guardó en el bolsillo del pantalón, insinuando que ella la había tirado a propósito. Luego a ella se le abalanzó y le metió bruscamente los dedos en los ojos, por lo que reaccionó apretándole el cuello, pero cuando se dio cuenta, esta ya no respiraba. Mencionó que trató de reanimarla sin éxito. Entonces la llevó al bosque y ahí la dejó. Condujo para tomar la carretera y la ropa la arrojó por la ventana del auto y regresó a su casa. Afirmó que fue el único crimen que cometió, de los demás niega haber participado. A las 4 de la tarde, un detective le enseña los dos pendientes colocados en dos bolsas de plástico, uno descubierto en el cuerpo de Jun Cicero y el otro hallado debajo del asiento delantero del automóvil. La propietaria de ese coche es Clara Neal, la amante de Showcross. Cinco minutos más tarde, el inspector entra en la sala acompañado por Clara Neal y esta firma que le prestaba a menudo su automóvil. Nos explica la presencia del pendiente en el auto y le suplica a su amante que diga la verdad, que no la involucre. Él se queda pensativo por un momento y exige la presencia de su esposa Rose. El inspector sale de la sala para ir a buscarla. Regresa con ella a las 4.28 de la tarde. Ahí su esposa le suplica a su marido que diga la verdad y le promete que pase lo que pase, estará a su lado. ¿Qué ha pasado? le pregunta. ¿Te acuerdas de aquella noche que regresé a casa con rasguños en la cara y alrededor de los ojos? Pues bien, me vi obligado a hacerle daño a una chica. El inspector lo interrumpió y le dijo, será mejor que digas la verdad, sabes que no es así. Sabía que no tenía más opción, así que le pide al detective le muestre las fotos de las mujeres desaparecidas. Una vez en la mesa, coloca dos montones, a su izquierda sus víctimas y a su derecha las que no conocía. Dudo a largo tiempo al examinar la foto de Felicia Stevens, una mujer negra que finalmente no colocó en el montón de sus víctimas, afirmando que jamás estuvo con una mujer de raza negra. Fue tanta la presión ejercida que al final mencionó, que cuando estaba ante el semáforo de una calle, ella se acercó corriendo al coche y metió la cabeza por la ventana. Él cerró el botón con el cierre automático, presionando su cuello. Luego bajó la ventana y la tomó con sus manos rodeando su cuello. Después se dirigió al parque para arrojar el cuerpo. A eso de las 10 de la noche, el interrogatorio no paraba. Un detective le preguntó que si había servido en Vietnam. Él mencionó que sí, que tuvo 39 muertos confirmados con su fusil y muchos otros que no reconocían. Además, ahí se enseñó a hacer cortes al cuerpo. 18 de marzo de 1988, mencionó que se encontraba cerca del río Genesee, buscando a alguna mujer acompañante. Ella se acercó y le dijo si quería un servicio. Aceptó y en cuestión de algunos minutos la tomó por el cuello y le privó de la vida, porque supuestamente lo mordió. Condujo hasta un parque y arrojó su cuerpo desde un puente. El 24 de marzo, la policía realizó el hallazgo de Dorothy, quien se encontraba flotando en el río, a cierta distancia del área donde había sido arrojado. Su cuerpo fue encontrado repleto de abejas. 8 de julio de 1989, a ella la llevó al río cerca de Driven Park. Estuvieron por un momento intentando tener intimidad, pero como no pudo, ella se empezó a burlar de él y terminó golpeándola. Después sumergió su cabeza en el agua hasta que dejó de moverse. Su cuerpo corrió río abajo y quedó atrapado en las rocas. Debido a las condiciones cálidas, se descompuso rápidamente. Se encontró el 11 de septiembre de 1989. Después de ese día para tratar de contener sus impulsos, consiguió otro trabajo por las noches, como empacador de ensaladas. 29 de julio de 1989, ella era una mujer que vagaba por las calles, pero que a menudo visitaba a Showcross, pues mantenía encuentros con ella ocasionalmente. Mencionó que le robó algunas cosas y se enfadó. Ella solo asintió diciendo que podía hacer lo que quisiera. De otra manera le diría a su esposa sobre sus encuentros. Días después la citó. Se encontraban comiendo a orillas del río y ahí la golpeó con una rama en la nuca para después esconderla entre los matorrales. Fue hallada el 21 de octubre de ese año. 29 de septiembre de 1989. Aquí declara que la llevó cerca de un parque detrás de un edificio y se escondieron detrás de unos montones de tierra. Agregó que no paraba de hablar y que además la sorprendió tratándole de quitar su billetera, por lo que se enfureció y de igual forma le privó de la respiración hasta que dejó de moverse. Fue hallada el 27 de octubre de ese mismo año. Luego de eso la policía sabía que se trataba de un asesino en serie, quien utilizaba el mismo modus operandi. Atraía a las mujeres para luego estrangularlas. Posteriormente comenzaron a desaparecer más mujeres en Rochester. 23 de octubre de 1989. Asegura que de igual forma comenzó a burlarse de él y que parecía alterada. Entonces ella lo golpeó en la cara. Él reaccionó violentamente y la tomó por el cuello hasta privarla de la vida. Tres días después regresó al lugar y abrió su cuerpo desde el cuello hasta el abdomen para que se descompusiera más rápido. Luego la puso boca abajo y colocó un pedazo de alfombra encima para que no la encontraran. Sin embargo fue hallada el 23 de noviembre de 1989. 5 de noviembre de 1989. Showcross recogió a María Welch y la llevó a una pequeña playa cerca de las orillas del río Genesee. Una vez que comenzaron el acto se percató que ella estaba en sus días. Dijo que se enojó mucho y le pidió le regresara su dinero. Ella se enojó y él le apretó el cuello. Después se dio cuenta que le había quitado su billetera y se enfureció aún más. Posteriormente condujo más abajo por la carretera junto al río y arrojó su cuerpo en unos arbustos. 11 de noviembre de 1989. En esta ocasión mencionó que subieron a su auto y al retroceder el asiento, ella con su pie estropeó accidentalmente la palanca, por lo cual se enfureció y aplicó su mismo modus operandi. Luego arrojó el cuerpo por el acantilado y fue hallada el 15 de noviembre. 27 de noviembre de 1989. Como se ha dicho minutos atrás, su cuerpo fue encontrado ese mismo día, horas después de haberla visto con Showcross. Luego de eso se pensó que el asesino se detendría, pero inesperadamente volvió a atacar, reportándose tres desapariciones más. Darlene Tripp, de 32 años, quien desapareció el 15 de diciembre de 1989. Jun Cicero, de 34 años, quien fue vista por última vez el 17 de diciembre. Y finalmente, Felicia Stevens, de 20 años. Mujer de raza negra, quien fue encontrada el 31 de diciembre de ese año. Unos excursionistas encontraron un par de jeans azules con su identificación en el bolsillo. Se realizó una búsqueda en el área y fue así que encontraron su cuerpo. En noviembre de 1990, Showcross fue juzgado por los 10 asesinatos en el condado de Monroe. El juicio fue transmitido en televisión y obtuvo altos índices de audiencia. Showcross se declaró inocente por razón de locura, pero el jurado lo encontró cuerdo y culpable. El juez lo condenó a 250 años de prisión. En 1992, el autor de Crímenes Verdaderos, Joel Norrison, escribió un libro sobre el caso. El libro venía con una cinta que contenía las confesiones en vivo de Arthur Showcross. En 2003, fue entrevistado por una reportera británica para un documental sobre canibalismo, donde se jactó y afirmó cosas que no cometió para impresionar a la reportera. Mencionó haber sido víctima de abusos durante su adolescencia y que las atrocidades de las que fue testigo en Vietnam lo llevaron a cometer actos similares en Rochester y que agentes químicos, como el famoso agente naranja, habían alterado profundamente su metabolismo psíquico. En su frenético esfuerzo por argumentar locura, Showcross escribió que tuvo intimidad con su madre, sus dos hermanas, un primo, una joven vecina, un adolescente de su barrio, un hombre que se le insinuó, una gallina, un cerdo, una vaca y un caballo. Además, se mostró un video donde estaba siendo entrevistado bajo hipnosis por la psiquiatra defensora, la doctora Dorothy Lewis. Ahí logra verse claramente cómo cambia de tono con la voz aguda de una mujer y menciona que en su pasado había sido un caníbal en la Inglaterra medieval. Evidentemente quería llamar la atención para evadir su responsabilidad, actuando que tenía una enfermedad mental. Años después dijo que estaba fingiendo para evitar ser enviado a prisión. Arthur John Showcross nació el 6 de junio de 1945 en el Hospital Naval de Estados Unidos, en Maine, hijo de Arthur Roy Showcross, quien era cabo del ejército, y Bessie, quienes tiempo después se mudarían a casa de su cuñada en Waterton, Nueva York. Su comportamiento desde la infancia era reservado, a menudo se alejaba de las personas, pues no lograba encajar con los otros niños, así que se le veía distante. Mojaba la cama eventualmente, y pronto comenzó a salir de su casa por largas horas, y no se le veía por ningún lado. En la escuela no era un chico destacable, siempre estaba solo, y los demás niños se burlaban de él, diciéndole apodos. Como consecuencia de su frustración, él intimidaba a los niños más pequeños, hasta que lloraban. A menudo se enfurecía con los demás en clase, y tenía la costumbre de llevar una barra de hierro a la escuela, para defenderse. Reprobó dos años debido a sus malas calificaciones, pues se había vuelto muy retraído, y para evitar pelear con sus padres, huía a casa de su abuela. Desde muy pequeño sintió atracción por las relaciones, experimentando incluso con animales. Mencionó además que una de sus tías había abusado de él, y que constantemente mantenía relaciones con su hermana Jane. Pero que a muy temprana edad, notó su disfunción. Su vida cambió a partir de que un hombre lo subió a su auto, para llevarlo a casa. Y ahí, aquel tipo se aprovechó de él amenazándolo con un cuchillo, para obligarlo a que intimaran. Desde entonces, Showcross involucró el dolor con las relaciones. El punto de desviación en la vida de Arthur Showcross, llegó en 1968 al llegar a Vietnam, donde trabajó como empleado de suministros. Aseguró haber cometido distintas atrocidades que finalmente lo convertirían en un depredador. El 10 de noviembre de 2008, murió a los 63 años. Debido a un paro cardíaco, fue trasladado al Centro Médico de Albano. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión.